Una mujer que fue una ex militar que trabajó en el ejército de algún país y que no puede revelar su identidad por motivos de seguridad, asegura que ella tenía como misión viajar al año 3780 para traer tecnología de los robots que más adelante someterían a la raza humana. Nos cuenta que la tecnología de los viajes en el tiempo ya es una tecnología usada por el ejército con fines de operaciones secretas. Declaró que en el futuro hubo una guerra entre humanos y robots y que incluso se utilizó una bomba nuclear. Según el testimonio, la máquina que permite los viajes en el tiempo se llama Isaac por el científico que la creó. Isaac es una máquina del tiempo que trabaja con la electricidad y la resonancia. Esta máquina del tiempo es una silla con muchas agujas que se conecta al cuerpo, permitiendo que la electricidad entre en el cuerpo y el dolor es indescriptible. El nombre de esta operación es rata como roedor, porque ella tuvo que esconderse de los robots que eran casi idénticos a los humanos y que cada uno de estos tiene una cara única y especial. Además eran muchísimo más inteligentes que los humanos. Ahí fue donde se encontró con un científico llamado Jack que intentó reprogramar a los robots para que vivieran en armonía con los humanos, pero su memoria no se podía borrar. Sin embargo, la mujer se quedó con un chip que era el cerebro de uno de los robots. Ella también asegura que después se retiró, esperando 18 años a que el secretario del ejército le perdiera la pista. Por eso ha vivido en seis países diferentes.